Música Uno de los habitantes de calle más conocido y apreciado de Dos Quebradas es Beto, de 60 años, quien desde hace 20 años deambula por las calles de Dos Quebradas. Bueno, Betico es un habitante, un ciudadano del municipio de Dos Quebradas, los que somos de acá sabemos que es un ciudadano de nuestro municipio permanente, que ha estado entre el sector de Guadalupe y la plazoleta del Camp habitando de manera permanente. Efectivamente, ante este llamado la Secretaría de Desarrollo y Político, en cabeza de la doctora Sandra Yuliet Posada, acudió al llamado. Sin embargo, Beto, que accedió a conocer el Centro de Bienestar Vida con Propósito, no accedió a permanecer en el lugar, aunque se le garantizaría la vivienda, alimentación y el servicio de enfermería. El concejal Robert Sánchez reconoció que no es fácil cambiar su estilo de vida y llevarlo contra su voluntad a un centro de bienestar.